Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá tus juegos PCN Card o Xbox Live de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo tutorial de FIFA 17 en esta oportunidad. Como pidieron en los comentarios, aprenderemos a realizar las 3 nuevas fintas y skills que llegaron con la demo y estarán disponibles en el próximo juego. Antes de comenzar los invito a romper ese botón de like, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo y recuerden que los likes son gratis. El primer movimiento del cual les voy a hablar es el Ococha Sombrero Flick. Un movimiento de 5 estrellas, pero muy simple de realizar. Solo debemos presionar el analógico hacia adelante. No debemos estar ni corriendo ni trotando. Debemos estar absolutamente clavados en el piso para poder realizar este movimiento. Y como ven en las animaciones de a continuación, se realiza muy fácilmente. Debemos estar parados con el jugador analógico para adelante, siempre para adelante y el movimiento sale solo. Nueva repetición de un gol que logré convertir jugando a la demo. Y fíjense como este movimiento nos permite agarrar la pelota de aire y poder, con un gran yoteador como es Douglas Costa, estar convirtiendo un muy lindo gol. Con un recurso que quizás no nos hubiese salido con la pelota en el piso. Pasemos al segundo movimiento. Podremos realizar este movimiento con jugadores de 4 estrellas en filigranas. Un movimiento muy simple también, que solo requiere mover primero el R3 o RB en Xbox para la dirección que deseamos e inmediatamente luego hacia adelante. Vamos con los ejemplos. Este movimiento requiere que el jugador se encuentre quieto para poder realizarlo. Con R3 o R en Xbox, primero debemos moverlo hacia la derecha o izquierda, para luego inmediatamente darle dirección hacia adelante. Un movimiento muy simple que nos va a permitir poder quitarnos encima a rivales muy fácilmente para poder buscar posición de centro a un compañero o poder buscar el arco tratando de convertir un gol. Llegamos al último movimiento, mi favorito, el drag move. Un movimiento de 4 estrellas de filigrana, que se realiza presionando el botón de correr, en mi caso utilizo el R1, más el amade de tiro o centro y con el L3 o LS en Xbox en diagonal hacia adelante en sentido de la dirección que elegimos. Vamos con los ejemplos de la mano de Ibraja. Fantasía, mi querido Narigón. Un movimiento que también requiere que estemos quietos para poder realizarlo. Quizás sea de los tres el que más práctica requiera y tiempo, pero una vez familiarizado, sale sin. Este movimiento también nos va a permitir romper con un amague tanto para derecha o izquierda y poder buscar una opción de gol. Amigos, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse al canal y recuerden que de la mano del EA Access y de la web app comenzaré a realizar Pack Opening buscando las mejores cartas. No olviden que en mi Twitter siempre hay sorteos disponibles de monedas y juegos. Nos vemos ahí y hasta la próxima. Chau.